Saludos mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo contenido. Bueno, como ustedes saben, estoy en un estado de recuperación, donde no puedo hacer todas mis actividades. Sin embargo, en la casa tengo que estar haciendo alguna cosa. Especialmente lo que puedo por el momento es lavar los platos, las ollas, todo eso. Por lo menos para eso sirvo. Entonces, de frente a eso, tengo un pequeño problema. Pero como todo problema tiene solución, hoy quiero poner en práctica lo que me enseñó un amigo. Es un experimento muy sencillo, que todo cocinero, todo lavaplatos puede hacer. Miren mis amigos, vamos a presentar los materiales. Aquí tengo una fuente, aquí tengo jabón líquido, aquí tengo la Coca-Cola. Este no es para tomar. Aquí tengo el bicarbonato, pasta dental, una cuchara que no es para comer. Y aquí tengo una esponja de lavar y un chisguete. Bueno, no creo chisguete, no sé cómo se dice. Bueno, vamos a empezar con el experimento. ¿Cómo empezamos? Empezamos con la Coca-Cola. Como dije, este no es para beber. Utilizamos más o menos unos 200 mililitros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la pasta dental. Esto sirve para blanquear los dientes, ¿no es cierto? Pero en este caso, voy a utilizar la pasta dental un buen tanto. Este es un experimento increíble. Que luego de observar me vas a agradecer y que usted también vas a poder hacer. Ya tenemos ahí la pasta dental. Ahora sí vamos a agitar. Aún me duele. Me duele la herida, ¿cierto? Tengo que agitar suavemente. Listo, ahora sí ya está. Ya está bien mezclado la pasta con la Coca-Cola. Ahora sí vamos a poner en esta fuente. Caramba, me hace asustar. Esta es la reacción de la Coca-Cola. Mira, ¿qué pasa con la Coca-Cola con la pasta? Listo. Primer paso. Vamos con el siguiente. Utilizamos el jabón líquido. Como siempre utilizo este jaboncito. Es muy bueno. Vamos a poner tres cucharaditas más o menos. Bueno, lo utilizo las cucharas solamente por cuestión de dosificación. Ahí no hace falta. El que tiene buen ojo ya. Al ojímetro nomás. Ya. Y entonces, ahora sí, vamos con el siguiente. Mira, aquí tenemos una sustancia o un elemento, diríamos, muy poderoso, que es el bicarbonato de sodio. Este prácticamente es vida, al menos para nosotros. Esto se utiliza inclusive en la salud y también, miren, en estos casos, hasta en la cocina. Esto vamos a utilizar una cucharadita. Esta es la dosis suficiente para esta mezcla. Ahora sí, vamos a mezclar. Mezclamos muy bien hasta que desaparezca todo. Listo, mis amigos. Ahora sí, tenemos casi listo. Pero me falta uno de los pasos importantes. Que vamos a añadir un vasito de agua. El agua tiene que ser un agua a temperatura ambiente. No podemos poner también agua caliente, ¿no? Ya, con esto es suficiente. Vamos a volver a mezclar un poco más. Vamos a hacer un preparado especial para dar solución a nuestro problema. Muchas veces encontramos un problema y nunca buscamos la solución. La solución está aquí mismo, está aquí en la casa. Bueno, ahora sí, a trabajar se ha dicho. Pero para trabajar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo tengo aquí una botellita con este rociador, diríamos. Voy a poner aquí. Para poner aquí voy a... Mejor utilizar este vaso. Miren. Algo sencillo. Esto es algo divertido. Es un experimento muy bueno. Que todo cocinero o cocinera puede y debe hacer. Algo muy económico porque... Hay muchos que no pueden dar solución a ese problema. ¿Qué hacen? Lo tiran a la sartén o a la olla o lo que sea. Entonces vamos a trabajar. Miren, observen cómo está ahorita. De paso, también vamos a humedecer a la esponjita con este preparado maravilloso. Yo digo maravilloso porque este es uno que ayuda, que salva a los cocineros. Miren cómo va a salir. Miren cómo va a salir. Miren. Miren, vamos a ver cómo está avanzando con el lavado. Miren. Miren este lado y el lado que no está lavado. Ahí no más suficiente para creer en este compuesto maravilloso. Bueno, voy a seguir lavando. Y miren, mis amigos. Quedó casi como nuevo. Hay muchos que ven ya una sartén negrita, una olla negrita. ¿A dónde mandan? Mandan a la basura. Entonces, tranquilamente se puede refaccionar con este preparado. Bueno, mis amigos. Espero que les haya gustado este experimento. Y que ustedes también lo puedan hacer en su casa. Porque eso está al alcance de su bolsillo. Al alcance de todo cocinero. Entonces, espero que les haya gustado. Entonces, conmigo nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.